Atención, presten mucha atención a lo que diré a continuación Para los que dicen ni que somos aburridos es que todavía no han visto un cristiano en acción So, sáltalo, grítalo, cántalo, exíbelo, gózalo, síguelo, vamos, demuéstralo Que no sea solamente lo que dice que la gente te lo crea cuando te vea viviéndolo Creyéndolo, aplicándolo y no solamente hablándolo Lo que predicas haciéndolo con tu vida, enseñándolo Sigo el camino de la vida, de la vida que me lleva a encontrarme con mi verdadero amigo Sigo y no me paro, solamente en el mapa, no tengo temor alguno porque Dios está conmigo